El marketing estratégico es una metodología de investigación, análisis y conocimiento del mercado que tiene como objetivo final detectar oportunidades que ayuden y faciliten a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de forma mucho más eficiente y eficaz. A raíz de esto, es importante llevar la asignatura Elementos de Marketing Estratégico. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de investigar y analizar las tendencias modernas del marketing global, identificando los problemas de mercadeo en las empresas, aplicando el marketing estratégico basado en metodologías, técnicas y herramientas, apoyado con plataformas tecnológicas que simulan diferentes escenarios empresariales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar propuestas estratégicas de marketing desde el punto de vista de consultoría, analizando el mercado y el entorno competitivo actual, con el uso de diversas estrategias de marketing orientado a la toma de decisiones en la gestión empresarial, apoyado de soluciones informáticas de simulación empresarial. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.